Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones Y que no me digan en la esquina Que eso a mi me mortifica Que no me bose en la esquina Eso mira a mi me mortifica Y que a mi que abra los ojos no sea bobo y no sea torpe Que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen Y que no me digan en la esquina Que eso a mi me mortifica Que no me bose en la esquina Eso mira a mi me mortifica Y que no me digan en la esquina Y que no me digan en la esquina